Esta semana en Munji Os daría a vosotros pero no tenéis edad Y si la tenéis tampoco, ¿sabes? En plan, toma un exótico, ¿vale? Dale like y te tocará al que quieres O a alguien querido, ¿vale? En plan, si no te tocas Error de Munji, que tú sabes El patrocinador del canal Blazing Boost Como veis ya ha actualizado sus páginas web Respecto a Destiny y sus servicios Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa Respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de cristal y lo que estés buscando Incluyendo exóticos, pruebas o series Tú lo has dicho Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas Pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas Así que si es algo que os interesa Este con más de 14.000 reviews positivas Es el que más os recomiendo Y de hecho os dejaré links abajo en la descripción Con algún que otro descuento Ahora pasando a esta semana en Munji La verdad que tocan más puntos importantes De los que esperaba Tras las noticias que ya nos han dado El parche y demás Para empezar nos hablan un poco sobre Mithrax El hecho de que contó la historia de El Santo ¿Vale? La cinemática que vimos este martes Ya la analizamos ¿Vale? En el canal Hace un par de vídeos apenas ¿Vale? Y os recomiendo echarle un vistazo Tanto a eso como al resto de la historia De esta semana en particular Está increíble Ahora lo siguiente que nos comentan Es que el estandarte de hierro Regresa este próximo martes 8 de junio ¿Vale? Comienza como siempre a las 7 de la tarde de España 12 del mediodía en México Y termina el siguiente Martes 15 de junio ¿Vale? Así que tenéis esa semana Para obtener las recompensas Completar la aventura Esos hitos Y pasarlo bien Como no Regresan las armas de temporada Junto con el resto ¿Vale? Tenemos el francotirador Y cañón de mano Que habían aparecido anteriormente Con nuevas ventajas Y la ametralladora Y escopeta nuevas Ahora En cuanto a la escopeta Y ametralladora Antes solo podían obtenerse A través de Creo que era la aventura Si no me equivoco Ahora sin embargo A partir de este martes 8 de junio Podréis obtenerlas A través de Recompensas de contratos Engramas del estandarte de hierro Y también al terminar Partidas del estandarte de hierro Tanto la ametralladora Como la escopeta Para farmear esos buenos roles Ahora Al margen De esto Aquí tenéis el nuevo Emblema Fashion ¿Vale? Para esta temporada Y ahora Os explico de que trata Esto es una No competición Es como un concurso De Fashion Mejor dicho ¿Vale? Entonces Como participar Para ser capaz De ganar este emblema Lo que tenéis que hacer Es vestir a vuestro guardián ¿Vale? Conseguir un mix increíble De armadura ¿Vale? Con buenos shaders ¿Vale? Que se vea bien fino Bien nice Ya sea Lo que queráis crear Ya sea Por ejemplo Un titán gigante Impresionante ¿Vale? Potente O un cazador refinado O lo que sea Que estéis buscando ¿Vale? Con un shader Bien nice En plan Cada uno tiene su estilo Así que Básicamente tendréis que conseguir Una foto de vuestro guardián Desde la pantalla De apariencia de guardián ¿Vale? Que es esta que estáis viendo De fondo de pantalla ¿Vale? Tal cual Le sacáis la captura También por cierto Dicen que puedes proveer Una imagen adicional De tu guardián En los salvajes Es decir Por ejemplo Haciendo un gesto En cualquiera de las patrullas Algo así Similar ¿Vale? Para conseguir unos puntos extra Pero lo principal Es la foto Desde la pantalla De apariencia ¿Vale? Y estas fotos Las tenéis que compartir En Twitter O Instagram Con el hashtag Splicer Fashion Show ¿Vale? Que es este Que estáis viendo De fondo en pantalla No sé si para español Cambiará Porque lo estoy viendo En inglés Como veis Aún no ha sido actualizado Pero que yo sepa No ¿Vale? De todos modos Cuando se actualice Lo podréis ver Actualmente aún no lo han traducido Pero bueno Ahí está ¿Vale? Hashtag Splicer Fashion Show Compartís vuestra imagen De vuestro guardián Aquí tenéis unos cuantos Ejemplos ¿Vale? Tendréis que tomar La captura Tal cual ¿Vale? Desde la pantalla De personalización De apariencia Aquí tenéis unos cuantos ejemplos Y bueno Tendréis la oportunidad De ganar este pedazo De emblema Que veis aquí Realmente único ¿Vale? Hay muy poca gente Que tenga estos emblemas De concursos de fashion Así que mucha suerte a todos ¿Vale? Ya sabéis cómo participar Y por cierto Esto termina el 12 de junio Si no me equivoco Sí O sea Tenéis que compartirlo Antes del 7 de junio Supongo O antes del 12 ¿Vale? Porque entre el 7 Y el 12 de junio Van a estar compartiendo A los ganadores ¿Vale? Habrá más de un ganador Así que probad Suerte ¿Por qué no? Mostrad vuestro guardián Y a ver si tenéis suerte Yo lo haré probablemente Y lo compartiré de nuevo Con vosotros Por si queréis probar Aunque sea suerte Ahora Aquí nos comentan El aviso De fotosensibilidad Que nos comentaron Al iniciar el juego Hoy Y bueno Básicamente han estado Encontrando varios reportes ¿Vale? De algunos efectos Que hay dentro del juego Que están afectando A algunos jugadores Fotosensibles ¿Vale? Por eso han mostrado Ese aviso Y también han cambiado Me parece que El EULA ¿Vale? Que básicamente es El Agreement Ahora no me viene La pinche palabra El acuerdo ¿Vale? Es como tu acuerdo Con Bungie En términos legales ¿Vale? Básicamente han cambiado Eso para explicarlo ¿Vale? Han puesto el aviso Así que perfecto En cuanto a eso Parece que no tiene nada Que ver con algo En particular Que vaya a ocurrir En el futuro O sea Como os dije En el anterior vídeo Era de esperar ¿No? Que tras las nuevas Actividades de supresión Y anulación Pues que Era normal que avisaran Porque quizás Algún jugador Está sufriendo Sus efectos Así que ahí lo confirman Ahora este tema Es muy importante Porque no lo han mencionado Salvo en Twitter Era algo que os iba a comentar Muy pronto Pero veo que lo han mencionado Esta semana En Bungie Básicamente han actualizado El juego Desde el pasado martes No nos lo comentaron Exactamente Para hacer que haya Menos problemas De teletransportación De enemigos Sabéis que por ejemplo El enemigo final De presagio ¿Vale? La locus de comunión Se teletransporta Como un desgraciado Sobre todo en PC Pues bueno Desde el martes pasado Hicieron un cambio ¿Vale? Para evitar que Ocurra tan a menudo ¿Vale? Al menos en depende De que actividades Hay ciertas actividades Como mencionan Que no tienen ningún tipo De cambio Respecto a eso Ahora también Nos dicen Que han estado actualizando La capacidad Del PC ¿Vale? El rendimiento del PC En cuanto a Destiny Lógicamente Ahora Hay muchas de estas actualizaciones Que no nos han mencionado Oficialmente ¿Vale? No es que hayan compartido En las notas del par Se nos dicen Que han estado actualizando Desde Beyond Light ¿Vale? Y actualmente Está bastante cerca Al rendimiento del juego A lo que era Antes de Beyond Light Para algunas configuraciones De PC Entonces Debido a lo difícil Que es predecir Lo mucho que va a impactar Cada uno de estos cambios Al rendimiento del PC Han estado Trabajando pues En mejores Actualizaciones Y fix Bueno Básicamente nos dicen Que son conscientes De ese tipo de problemas ¿Vale? Son más transparentes Pues comentándonos Que han estado actualizando Y tal Y bueno Continúan trabajando Y son optimísticos De cara al futuro Finalmente Dicen Así que supongo Que habrán dado con algo Y ya están trabajando En eso Para solucionar Ese tipo de problemas De rendimiento Ahora En cuanto a las recompensas Bueno De supresión Os lo comenté De hecho en el vídeo anterior ¿Vale? Básicamente nos recuerdan Que a partir del Martes 15 de junio Actualizarán los artículos Y el calendario ¿Vale? Para mostrar que Bueno De hecho No lo han actualizado O sea Han dicho que lo han actualizado Pero han quitado el hito El caso A partir del 15 de junio Como os dije en el anterior vídeo Las misiones supresión Contarán con recompensas No han dicho nada de exótico ¿Vale? Esperamos Como algo exótico ¿No? Porque solo hemos tenido El del pase De cualquier modo Así Desafíos En particular Nos mencionan Semanales Y todo a partir del 15 de junio En las misiones Supresión Ahora Ahora Nos recuerdan El Hothix 3.2.0.3 Que es el que os comenté En el vídeo anterior ¿Vale? Tanto el Hothix 3.2.0.3 Como los cambios Hasta así Todos Los hemos mencionado Al detalle En los vídeos anteriores ¿Vale? Os he compartido los artículos Y todo Así que checádlos Si os los habéis perdido Porque han sido muy importantes Finalmente Nos comparten Algunos errores Que están investigando Entre ellos Errores Beagle En Playstation 5 También La armadura Exilio De las pruebas No muestra brillos De solsticio Para ornamentos universales Y bueno Hay otra serie De pequeños errores Que están investigando Tendréis el artículo Abajo en la descripción Espero que traducido Pronto A veces tardan un poco ¿Vale? Tened paciencia Para que le echéis un vistazo Si os interesa más ¿Vale? Con eso Nos despedimos Pero Aquí tenemos Algo Pero que muy importante Esto O sea No lo había visto Hasta ahora ¿Vale? Pero es Un tease De lo que tiene pinta De ser Un tráiler De acción real Para la reina bruja Preparaos Ahora Esta armadura La habíamos visto Anteriormente En una imagen De arte conceptual Que nos mostraron Se ve mucho mejor Aquí en esta imagen De acción real Y sí O sea Muy pronto Parece que se viene Un tráiler De acción real Para la reina bruja Lo cual Es increíble O sea Hace no sé cuántos años No hay tráilers De acción real Y los de Destiny En particular Han sido increíbles Desde el año 1 De Destiny 1 Porque para Os no lo sepáis Han hecho múltiples tráileres Creo que al menos 3 o 4 tráileres De acción real Para Destiny Y todas han sido increíbles Así que no me espero Menos de este Tiene muy buena pinta Así que dicho eso Ahora sí Terminados con las noticias Como no Os mantendré informados De todo esto Y mucho más Aquí en el canal Pero dicho eso Ahora sí Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete al canal!